Y en Guerrero también despidieron al alcalde de San Miguel Totoloapan, asesinado junto a otras 19 personas, entre ellos varios de sus familiares. Sobre este caso, López Obrador dijo en la mañanera que no hay posibilidades de que el gobierno llegue a un acuerdo con el crimen organizado para pacificar la región. Ángel Galeana, voy contigo, tienes el reporte. Hola, ¿qué tal, Yuri? Muy buenas tardes, te saludo y te informo que el día de hoy fue sepultado el alcalde de San Miguel Totoloapan, Conrado Mendoza, al igual que su padre, Juan Mendoza, quienes fueron asesinados el miércoles pasado en esta masacre que dejó un saldo de 20 personas muertas en este municipio de San Miguel Totoloapan. Comentarte, Yuri, que este velorio, este entierro se realizó alrededor de las 9 de la mañana, ha sido el más concurrido de las 20 víctimas que murieron el miércoles pasado. Comentarte, Yuri, que hasta este momento no se sabe también qué es lo que va a pasar en el ayuntamiento en el tema de las autoridades. Si es que no se ha dicho si el suplente va a entrar en funciones o si el Congreso habrá de hacer una nueva designación, tampoco se sabe qué va a pasar con la Secretaría de Seguridad Pública, ya que el Secretario de Seguridad Pública murió también en estos hechos del pasado miércoles. Hasta el momento se sabe de estas 20 víctimas que tres han sido, o tres eran parte del ayuntamiento. Además, el lunes, Yuri, fue asesinado el director de Desarrollo Rural, Nazario Domínguez, también en San Miguel Totolapan, que días después se supo fue este mismo grupo que perpetró el ataque del miércoles pasado. Así la situación hasta el momento aquí en Guerrero, Yuri. Mi reporte. Estamos al pendiente, Ángel. Muchas gracias.